Yeah, este es el Sosky Beceto, in the Talent House, solo es otro día, for sonida producciones Solo es otro día, vívelo con alegría, dale gracias a Diosito y a la Virgen María Por más que la vida te tumbe, te debes de levantar los problemas, solucionar y las barreras, brincar Vamos limpia esas lágrimas y sonríele a la vida, mientras más se agote el tiempo más la verás perdida Arriba la cabeza, que nada está perdido, perdiste a quien más querías, solo por ardido le das tanta importancia A cosas materiales y dejas de pensar en las cosas reales, como que sería si hubiera estado con ella Tal vez sería mejor y brillaría aquella estrella, te confundes con palabras ni tú solo te entiendes Te reprochas cada rato y con tu orgullo te entiendes, juegas con recuerdos y lloras al verlos Dormido en tu habitación, sueñas con tenerlos Solo es otro día, vívelo con alegría, y sal a enfrentar las batallas de la vida Si no tendríamos que luchar nada, tendrías chiste, oíste, volviste y ni el perdón resiste Son confusas las palabras y no se encuentra el sentido, puedes salir con fe, con fuerza hasta el más dolido Será mejor el arco iris y primero hay tormentas, se verá adornado el cielo Si construyes un cometa, deja el orgullo y ve hacia adelante Que Diosito no te ahorca, solo te aprieta un instante La vida es mejor, si se aprende a perdonar Y sería mucho mejor, si se piensa al hablar Solo una palabra basta, pa' dañar a una persona Por eso razona, perdona y gánale a la lona Que la gente dice cosas, se reburuja sola Que para triunfar, aquí se necesita hacer cola Solo es otro día común y corriente Trata de ser mejor persona, decente y consciente Solo un día más que tienes que vivir Un día más que tienes que chistir Mírale la cara buena, ante todo y todos Que tendrás que vivirlo De todos modos, no dejes engañarte Por disfraces de amigos que se quitan la máscara Y eran enemigos, dale like a las personas Que te apoyan ante todo Las que no abandonan y te sacan de el lodo Que siempre están ahí y te ofrecen su mano Las que saben perdonar el error del ser humano Recuerda que el día que te regala la vida Es para que de los errores encuentres salida No hay mal que por bien no venga Solo piensa antes de poner en acción esa lengua No hay mal que por bien no venga 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 Solo es otro día, vívelo con alegría Vamos, tú puedes con todo El mañana no nos pertenece El pasado ya fue Vive el día de hoy Suski BZ In the Talent House Xima Records Está en la base